Y desde luego que estamos muy contentos de haber llegado a buen término finalizando con este convenio y esa entrega de un local para que dicha asociación, que hace un trabajo muy valorado por todos los gaditanos y por el ayuntamiento, por supuestísimo, porque la verdad que son gente con la que siempre se cuenta y con la que cada vez que los necesita siempre están allí. Entonces era imposible reunir, si no había una recreación no nos podíamos ver si hay una recreación, pues entonces aprovechamos para reunirnos todos y ahora sí, porque tenemos una casa, tenemos un sitio donde el que no puede porque sale a las 7, pues puede venir cuando sale de trabajar a las 8 y el que no puede venir a las 6.